El día de hoy presentamos una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales denunciando por la comisión de un delito electoral al Ayuntamiento del Municipio de Puebla al candidato a la gubernatura de Puebla por parte del PRI, lo enfatizo, aunque lo desconozco, aunque no le guste aunque le incomode, es el candidato del PRI, Eduardo Rivera y por supuesto el candidato a la presidencia municipal de Puebla por el PRI, Mario Priesta se les ha denunciado por la comisión y perpetración de un delito electoral básicamente en qué consiste esta circunstancia o los hechos expuestos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a lo largo de este mes han desplegado por conducto de servidores públicos específicamente adscritos al sistema municipal DIF una campaña de tierra, un despliegue de tierra en el que han tenido contacto y han abordado a la ciudadanía poblana específicamente a la ciudadanía de la capital de Puebla sin embargo tenemos conocimiento de que al parecer pretenden desplegarlo en todo el interior del Estado han coaccionado y buscan coaccionar el voto a través del ofrecimiento del pago y entrega de despensas recientemente recientemente